Entonces, utilicemos el acompañamiento que es un gratis, no tienen que pagar, no tienen que dar nada por el acompañamiento de la Patrulla Villas. El banco lo utiliza y también pueden llamar a los dos, tres para que les envíe una patrulla. Gracias. 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 y los llevan hasta el punto de donde ustedes quieran, evitando situaciones de hurtos o algún inconveniente que ustedes tengan en el traslado de ese dinero. Entonces por acá estamos todo el día, cualquier situación, cualquier inconveniente con seguridad o con los muchachos del cadero, por acá estaremos. A las nuevas novedades que tenemos en el sector financiero, muchas gracias. A las personas que tienen los créditos al lado, a ustedes la del dinero. Este dinero lo pueden custodiar o pedir, ya no pasa ni lo por parte de la policía. No tienen ningún costo, no tienen ningún valor. Por favor, por favor, cada una de ustedes que haga finalizar cualquier diligencia en el banco, si tiene alguna duda, por favor, acercarse a los caderos o a las personas que son ya que quieran cuidar. No me entreguen la documentación a cualquiera. Y estamos por el bien de ustedes. Muchas gracias. Gracias.